aquí está el vivero del pescado miren se notarán todas esas fringuitas negras en el agua es la crianza de tilapia se hace alegrarte de mi vida monté de tiempo y te pido compasión y abro las puertas a la hora que eso te pidiera de despedida un último favor que me devuelvas las cosas que te llevas para olvidarme un poquito de tu amor devuélveme los besos que te dan